Queridos hermanos, Jesucristo ha resucitado y en verdad que resucitó. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy la Iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz. Una fiesta de la Iglesia que nos hace elevar la cruz de Cristo y no para ver el sufrimiento del Señor, sino para ver el amor que Dios nos tiene. Un amor que se expresa en aquel que entrega su vida por amor a Cristo, tiene vida eterna. Por eso nos muestra en el Evangelio de hoy que lo que nos dice es tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que aquel, todo aquel que cree en Él, no muera, sino que tenga vida eterna. De modo que estamos invitados a creer y creer en la resurrección, en creer cómo Dios elevó la cruz y sobre esa cruz montado el amor del Padre a Jesucristo. Amor que se refleja en cada uno de nosotros, en el amor que Dios nos tiene. Queridos hermanos, yo les invito a contemplar en la cruz el amor que tiene Cristo sobre nosotros. Tener un crucifijo no significa tener a Cristo crucificado. A Cristo se le crucificó una sola vez. No hace falta más crucifixión. Ojalá que el mundo cada día pueda creer y pueda contemplar el amor que el Padre tiene sobre la humanidad. No olvides suscribirte a nuestro canal, comparte la Eucaristía para que en verdad el mundo crea en el amor que el Padre tiene al mundo. Y sobre todo, vivir, celebrar la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que lo ha demostrado muriendo en la cruz por nosotros, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy contemplamos en la liturgia la exaltación de la Santa Cruz. Exaltar la cruz significa no poner el instrumento que mató al Señor, porque el instrumento fue nuestro pecado. Y exaltar la cruz significa poder contemplar no solamente el madero, no es contemplar el madero, es contemplar quien murió por nosotros en el madero. Exaltar la cruz significa contemplar el amor del Padre sobre la humanidad en su Hijo Jesucristo. Pidamos al Señor para que no dejemos de contemplar ese amor en la cruz por nosotros, para que el mundo contemple en nosotros el amor que tenemos al Padre por dar la vida en rescate a la humanidad. Queridos hermanos, pidamos ahora perdón a Dios de nuestros pecados y pedir perdón a Dios por las veces en que hemos dejado de dar testimonio de la resurrección del Señor. Señor, con un corazón arrepentido de todas nuestras culpas decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, oh Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano. Concede a quienes conocimos su misterio en la tierra, alcanzar los premios de la redención del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos atentos la palabra de Dios. Lectura del Libro de los Números En aquellos días el pueblo estaba extenuado de camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olviden las acciones del Señor. No olviden las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olviden las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olviden las acciones del Señor. Lo adulaban con su boca, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olviden las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima. Perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olviden las acciones del Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, solo tu presencia puede ayudarnos a alzar la mirada ante la cruz del Señor. Concedernos la gracia de escuchar la palabra que brota de este signo profundo del amor del Padre, que hoy más que nunca, unido a las cruces de la humanidad, experimente que no hay dolor que en el Hijo no pueda ser sanado. Concedernos la gracia para cargar nuestra propia cruz con amor y paciencia, contemplándote siempre a ti, que vas mostrándonos el camino que debemos seguir. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, uno de los misterios, sabemos lo que significa misterio, algo que muchas veces no podemos entender con nuestros razonamientos, nuestras palabras. Uno de esos misterios más profundos de nuestra fe es la gracia de comprender el mensaje de victoria que Dios nos ha dejado en la cruz. Muchos hermanos separados nos critican, porque eso es la palabra, criticarnos, criticar a los católicos, porque tenemos en una sala a un Cristo, porque tenemos en una iglesia, lo primero que entramos a una iglesia y vemos es un crucificado. Y por eso, humanamente, no es posible ver tal belleza en un signo tan despiadado y cruel, si no es por la gracia del Espíritu Santo. El que entra a una iglesia y solamente ve la crueldad de la humanidad, porque es la crueldad de la humanidad crucificar al Señor, el que entra solamente a una iglesia para ver a un Cristo crucificado, querido hermano y hermana, no ha visto el signo, la gracia la que nos hace comprender cómo estamos llamados como discípulos a verlas en la cruz, las huellas de un amor que se entregó para guardarlo, en nuestro corazón. De modo que, digamos, el sentido que tiene la cruz en los templos, en las iglesias, exaltado como el centro, a lo mejor, de la iglesia, es poder contemplar en esa cruz las huellas del amor de Dios por la humanidad. Y cada vez que vemos la cruz, cada vez que vemos a Cristo resucitado, es recordar, es hacer que esa cruz nos recuerda que Cristo murió por mí, que Cristo murió por cada uno de nosotros. Y por eso, queridos hermanos, pues que un hermano separado no pueda contemplar el amor que nosotros contemplamos del Padre en su Hijo amado Jesús. Es un signo, querido hermano y hermana, que nos hace poder distinguir cuál es la fe de un hermano que está separado, de un hermano que está alejado de Dios. A nuestros hermanos separados, hay que quitarles la idea de que nosotros adoramos una cruz, de que nosotros adoramos a un Cristo muerto y crucificado. Hay que quitarles la idea a estos hermanos de que nosotros no adoramos el arma, la herramienta que se prestó para que Jesús muriera en la cruz. La cruz fue un madero, y ese madero, queridos hermanos y hermanas, pues fue el instrumento que utilizó la humanidad. La cruz, el madero, fue el pecado del mundo. Y por eso, pues, ¿qué vemos nosotros en esa cruz? ¿Qué contemplamos nosotros en esa cruz? ¿Qué vemos en la cruz del Señor, en la cruz de Cristo? Contemplamos a Cristo que todavía nos dice, lleva tu propia cruz, carga la cruz. Y por eso no es un signo de muerte, es un signo que da vida. Es un signo donde Jesús nos demuestra su amor, y que lo que nos demuestra es que Jesús ha dado muerte al pecado. Y da muerte al pecado, queridos hermanos y hermanas, cuando la asumimos, cuando tomamos la cruz así sea pesada, y cuando llegamos al Calvario y decimos, la cruz no pudo dominarme, la cruz me dio muerte en este mundo, el pecado pudo haber matado mi cuerpo, pero jamás mató mi alma, jamás mató mi vida, porque la ha resucitado a una vida mejor. Miren lo que escuchamos en la primera lectura, el libro de los números. Una serpiente que fue también elevada, fue también exaltada, puesta en lo alto. Y la razón era porque Dios había mandado serpientes al pueblo, y mucha gente estaba muriendo por la mordedura de las serpientes. Y que dijo Dios, haz una serpiente de bronce, y colócala ya en lo alto, y aquel que sea picado por la serpiente, y aquel que contemple la serpiente de bronce, que la vea, será curado, será sanado. De modo que aquellos hombres no lo sanó una serpiente de bronce, aquellos hombres los sanó la fe, porque sabían que ese instrumento venía de Dios, que por medio de ese instrumento habló Dios. ¿Y qué más razones tenemos nosotros para creer que Dios nos habló crucificando a su Hijo, colocando a su Hijo en la cruz, exaltándolo, colocándolo en lo alto? Ahora nosotros como cristianos, como creyentes, que llevamos la cruz, ¿cómo exaltamos nosotros la cruz del Señor? ¿De qué forma podemos exaltar nuestra cruz? Y es, querido hermano, no escondiendo la cruz cuando vienen los hermanos separados, sino llevándola en lo alto, diciendo, la cruz de Cristo son las huellas del amor del Padre por mí. Son las huellas del amor del Padre por ti. Eso es lo que significa exaltar la Santa Cruz. De modo que nosotros podemos exaltar la Santa Cruz, podemos colocarla en lo más alto y decir, allí está el amor del Padre sobre la humanidad. Cristo. Cuando contemplamos una cruz en lo alto, querido hermano, no es porque la Iglesia sigue crucificando a Jesucristo. Lo que lo puede seguir crucificando es nuestro pecado. Y cuando pecamos y cuando contemplamos la cruz, cuando recordamos a Cristo que ha muerto en la cruz, nos recuerda que mi pecado es lo que crucifica al Señor. Imaginémonos que no tengamos la cruz en la Iglesia. ¿Qué pueden decir nuestros hermanos separados? ¿Acaso nuestros hermanos, porque no hay una cruz, no vamos a recordar a Cristo? ¿No nos vamos a imaginar a Cristo crucificado? No. La idea no se va a ir de nuestra mente. Así quitemos el Cristo de la Iglesia. La idea, la cruz de Cristo, la tenemos en la mente, la tenemos en el corazón. ¿Y por qué la tenemos en la mente y en el corazón? Porque es ver lo que ha hecho Dios por nosotros. Queridos hermanos, pidámosle pues al Señor que cada día nos haga capaces de levantar la cruz en lo alto, de no levantar a un crucificado, sino de levantar el amor del Padre por la humanidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por la Iglesia para que sea testimonio de amor, de diálogo y reconciliación ante el mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por cada uno de nosotros para que con nuestro testimonio elevemos en lo alto a Cristo, no crucificado, sino vivo, redimido, a consecuencia de nuestra fe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por quienes ven la cruz como un signo de muerte para que todos nosotros con nuestro testimonio de vida hagamos creíble que la cruz es el signo del amor de Dios sobre nosotros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, Maestro y vida, no permitas que caminemos por la vida negando tu cruz, porque sin ti ella dejaría de ser testigo de tu perdón que lo sana todo. Ayúdenos a comprender que la cruz es escuela de vida que nos permite aprender de nuestras pérdidas y fracasos, a ser pacientes con nosotros mismos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar vamos a presentar ahora el pan y el vino. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos nos conceda Señor agradecerte siempre estos misterios pascuales para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo digno y necesario es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo y molado como nuestra Pascua porque destruida la antigua situación de pecado se reconstruye todo lo caído y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumentan nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuya es el reino tuya es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodie guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan te invito querido hermano y hermana a que repitas esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el porqué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida la familia el trabajo la salud lo que hoy somos y tenemos damos gracias a Dios por ser fuente de vida espiritual por ser el pastor que está a la puerta nos llama por su nombre por nuestro nombre nos conoce y nos guía damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias a Dios Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a nuestra madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que viva la Virgen María, que viva. Amén. 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 Ígnate conducir a las praderas eternas, las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. Con la alegría de pertenecer al rebaño de Jesucristo, podemos irnos en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Resucitó, resucitó, y de la muerte nos libró. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Dios te bendiga.